Música 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 Y ahora son los boteños Los que ocupan mis rincones Junto a borrachos patrones Que estudian las dos las verduras Y de nada Y te importa si la censura Ya no aprieta desde la altura Que ahora mismo la dictadura Bien impulsada, bien impulsada Bien impulsada por el pueblo Y te importa lo que ande Si mientras quede delante A un elenco interesante El mensaje es lo mejor Que más da que los maestros No estén ya en los pabellones Si ahora te enseñan por miles Desde Burgos a Moriles Como hay que hacer acrobaciones Y que más da Si ahora ya los premios No se miren por estar en la final Y ahora el triunfo Es que te metan por todas Aunque tu tipo Te engañe a cuatro febreros Y que más da Si ahora se cantan cosas Ha dormido el mundo entero A comerlos a caer Aunque no me entiende el reo Que más da que sea mayo Este siempre es buen dinero Y no dar Aquí llevo muy fuerte Alcalá y Navar Que es lo que solo hace Dinero ¡Aplausos! 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 Gracias.